¡Hola amigos! Sean bienvenidos otro día más a su canal Soluciones Digitales y estamos con un nuevo video para el canal por supuesto y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo podemos aumentar la memoria RAM de nuestro celular y es que esto es algo muy buscado ya que sabemos que con ella, con la RAM podemos tener el celular totalmente funcional, que las aplicaciones corran muy bien y bueno, ahora te voy a enseñar un truco muy efectivo para que puedas aumentar tu memoria RAM y así tu celular vaya al 100 así que bueno, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, le dejes un me gusta al video si es que es de tu agrado y además actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando estés subiendo nuevos videos así que bueno, ahora sí sin más preámbulo, te invito a quedarte que vamos ya nomás a comenzar y bueno chicos, ya estamos en nuestro celular y ahora sí, les voy a enseñar el método para que puedan aumentar la memoria RAM de su dispositivo y por supuesto nuestras aplicaciones y todo lo demás puedan correr de una manera muy buena yo en lo personal tengo 2 GB de RAM con mi celular, tan solo 2 actualmente ya hay celulares que vienen con 8 y más entonces bueno, se ha quedado obsoleto se puede decir a pesar de que es un celular bueno, se puede decir entre comillas yo tengo el ADSS con 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna pero bueno, el RAM les voy a mostrar que es de 2 GB y para eso me voy a ir al apartado de ajustes por supuesto y antes del método les voy a mostrar cómo se consume mi RAM para que vean que esto no es fake, que esto no es falso y que definitivamente vamos a hacer que funcione bien aumentando la RAM me voy a ir a opciones de desarrollador ustedes también pueden hacer lo mismo para ver cómo está su celular si es que a ustedes no se les apareciera esta opción de desarrollador tienen que irse acerca del teléfono, información del software y tienen que apretar muchas veces en lo que es número de compilación esto hasta que les aparezca opciones de desarrollador han sido activadas en mi caso dice que no es necesario porque eventualmente ya lo tengo pero bueno, ustedes una vez ya lo tengan activado van a ingresar también como ya iban a poder notar que nos aparece una opción que dice memoria y una opción acá abajito que dice en ejecución estas dos partes son importantes primero vamos a ver en ejecución vamos a ver acá lo que es los procesos que actualmente se están llevando a cabo en nuestro celular, ok? esos procesos en segundo plano, las aplicaciones abiertas y demás que consumen RAM y aquí dice estado de RAM yo tengo en el sistema 781 MB mis aplicaciones están consumiendo 697 y tengo libres 606 algo que no está mal porque 606 son muy útiles pero eventualmente ahorita no estoy haciendo un proceso muy pesado como abrir alguna aplicación, algún juego que si lo haría eventualmente mi celular empezaría a ralentizarse y obviamente mi memoria RAM empezaría a consumirse mucho más y empezaría en los lags, ¿no? como se los llama entonces ahora vamos a hacer un método para tener la memoria liberada para que no tengamos este tipo de problemas y ustedes también pueden ir haciendo la verificación ahora nos vamos a ir a la parte de memoria para que vean el uso estimado que tienen miren, aquí está por tiempo en las últimas 3 horas yo he tenido un uso promedio de 1.7 GB de RAM de los 1.9 GB que tengo que que dice el total y me ha quedado disponible tan solo 196 mi uso promedio ha sido del 90% eso cuando abro yo aplicaciones pesadas cuando juego entonces eventualmente mi celular se pone mal y acá les estoy mostrando la prueba de que es así y que necesito aumentar mi memoria RAM entonces vamos a hacer ya ahora sí el método después de haberles mostrado esto para que vean que si va a funcionar, ¿ok? bueno, vamos a irnos a la descripción muchachos ahí les voy a dejar un enlace directo a esta aplicación a esta aplicación denominada RAM Clean Up, ¿ok? esta aplicación va a estar en la descripción totalmente gratuita les va a llevar directo acá, pueden buscarlo por supuesto personalmente directo en su Play Store pero también va a estar el enlace y se la tienen que instalar tan solo pesa 5.9 MB y van a notar que es una aplicación muy muy buena se la tienen que descargar y una vez la tengan les va a aparecer el icono como este RAM Clean Up lo único que tienen que hacer una vez la hayan descargado es darle click eso automáticamente va a abrir la aplicación y va a hacer esto, miren dice limpiando sí señores va a limpiar la memoria RAM ya van a ver cómo trabaja y enseguida nos va a liberar miren, me liberó 191 MB y dice limpio así de fácil y como pueden ver acá tenemos una notificación dice uso de memoria del 64% tengo usados 1208 y liberados 578 MB eso es como funciona a ustedes la primera vez les puede pedir algún permiso les puede aparecer alguna notificación o algún anuncio ustedes le dan simplemente en no gracias o como gusten y automáticamente les va a limpiar el celular y listo no hay ningún secreto más automáticamente va a haber una notificación acá esto va a quedarse permanentemente acá para que ustedes puedan ver el uso de memoria cuánto tienen y cuánto tienen liberado entonces yo les recomiendo que siempre estén dándole click lo pueden hacer desde acá miren, le doy click y automáticamente esto va a liberar mi memoria y como pueden ver ahí se ve como un tarzancito más o menos que empieza a limpiar tengo 74 usado va a limpiar va a limpiar va a limpiar y me limpió y quedó ahora mucho más limpio también pueden hacer configuraciones por ejemplo colocar de que haga una limpieza parcialmente miren vamos a ingresar aquí a la parte de configuraciones a la ruedita dentada que ven acá le damos click y automáticamente nos van a aparecer todas estas cosas ustedes pueden seleccionar barra de notificaciones como lo que yo tengo o no eso depende de ustedes miren le doy click aquí y desaparece le vuelvo a dar click y ahora sí aparece para que yo vea cuánto se está usando también pueden irse a la parte que dice ajustes de super limpieza y acá ustedes van a poder seleccionar a qué monto quieren que les limpie miren por ejemplo a super es lo que yo les recomiendo siempre que lo coloquen a super para que así libere mucho más ramo ok porque normalmente les puede aparecer a la mitad o en estándar que es eso pero yo siempre les recomiendo que lo coloquen en super y que lleven esto hasta la parte final para que así el valor que va a limpiar sea mucho más alto otra de las cosas que tienen que fijarse también es de que pueden tal vez ustedes ir haciendo otro tipo de cosas como una limpieza que bueno antes era gratuita pero también hay la función premium que si ustedes quieren la pueden comprar si es que quisieran un poco más pero esta aplicación es muy útil pero la verdad yo les recomiendo que hagan eso ajustes de super limpieza lo lleven al super y van a notar que con eso el celular va a correr de una forma mucho más efectiva ahí lo van a ver voy a volver a hacer la limpieza una vez más voy a darle clic en la notificación y automáticamente va a empezar la limpieza por supuesto de mi celular ahí va vamos a esperar a que nos limpe y ahí está obviamente en el primer momento ustedes pueden decir no funciona yo les recomiendo que empiecen a usar sus aplicaciones que esas que normalmente no funcionaban sobre todo aquellos juegos que les daba lag por ejemplo Free Fire es un juego que da mucho lag y van a poder notar ustedes que una vez activen esta aplicación van a ver el cambio y van a notar que el celular va a correr mucho pero mucho mejor les invito a que hagan la prueba me van a dar la razón y van a dejar en los comentarios si es que ha sido así porque estoy completamente seguro que con esto van a poder correr todas aquellas aplicaciones que antes no funcionaban y van a poder notar que el uso de su memoria va a ir reduciendo y van a poder pues verificarlo en la parte que les he dicho yo vengo usando esta aplicación y la verdad es que me ha dado muy buenos resultados y han podido ver en ajustes como ahora mi memoria RAM está mucho más liberada nos vamos a opciones de desarrollador este es mi uso promedio pero en ejecuciones donde tenemos que centrarnos y ver que eventualmente ahora tengo liberados 523 antes yo solo tenía 100 como han podido ver en el uso promedio pero actualmente ahora ya tengo mucho más espacio entonces ustedes ven verifiquen así como yo lo he hecho y van a notar que la aplicación les va a dar muy buenos resultados y por favor dejen en los comentarios que les ha parecido así que bueno chicos así de sencillo así de fácil no hay mucho más secreto y eso sí también recomiendo que desinstalen aquellas aplicaciones que no usan sobre todo las que están usando o consumiendo espacio en segundo plano que hacen que el RAM también se vea pues mucho más forzado a trabajar entonces les recomiendo que desinstalen aplicaciones que no usen estén limpiando el cache constantemente archivos basura y demás y con eso más les aseguro que su celular va a estar completamente genial así que bueno eso sería todo en el video de hoy espero que les haya servido espero que les haya sido de utilidad de ser así por favor déjenle me gusta al video déjenle en los comentarios también una vez más les invito a hacerlo y los invito también a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y bueno chicos sin más que decirles me despido y nos vemos en el próximo video chao chao chao